Viviendas paralizadas desde el año 2015, 55.000 en toda la Argentina. Y algunas provincias tomaron la decisión de poder seguirlas y otras no. O sea, y estamos en un plan reconstruir, reconstruyéndolas, terminándolas, porque aparte el tiempo genera todo un deterioro y una pérdida de su valor. Y construyendo más de 127.000 viviendas en toda la Argentina, ya entregamos más de 50.000 y una de las políticas que tenemos a partir de algo que decía la responsable del Instituto de Vivienda, la generación de suelo urbano. O sea, el suelo urbano nos permite generar, a partir del esfuerzo del trabajo, créditos. Acá en la provincia ya entregamos más de 2.700 créditos a vecinos de la provincia que pueden construir a partir del esfuerzo del trabajo, una cuota tasa cero con 0.9 coeficientes de agresión salarial, poder desarrollar ese sueño. Y nosotros decimos que tenemos que construir derechos, que no tiene que ser un sueño la vivienda. Mientras tanto, sueño, pero tenemos que construir derechos. Y ese derecho se construye en la medida de que nos apropiemos de políticas públicas. Hoy, como les decía, apropiamos en la historia de la Argentina, a partir de la decisión de Alberto y de Cristina, tener un ministerio que nos ocupemos de esta temática y trabajar articuladamente, con las provincias y con los municipios. Es la mejor manera de poder articular políticas. Y nosotros, generacionalmente, a ver, les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que van a tener vivienda? Acá. ¿Están? Ahí. Levanten la mano, ahí, levantenme la mano, ahí, bien alto. A ver, nosotros teníamos un mandato, teníamos un mandato, generacionalmente, yo creo que muchos de ustedes deben pensar como pensábamos nosotros, que uno cree o dice, tengo que tener una casa para dejarla a mi hijo. ¿Es así? ¿Sí? Bueno, yo digo que ese no tiene que ser el desafío. A los hijos hay que dejarle un país, no una casa. Ese país, ese país que les permita, esto que hoy son sueños, los hijos nuestros puedan tener derechos. Y ahí ya hemos construido Argentina. Así que esa es la tarea. Gracias. Gracias. Gracias.